donde, bueno, estamos buscando o apuntando, digamos, a lo que sea la calidad del producto que se obtiene de los árboles que cultivamos, digamos. Estos árboles no están necesariamente aquí en la provincia de Misiones, hace muchísimos años se introdujeron, pero en este caso es, digamos, es un cultivo que se realiza en todo lo que es el delta y se está dispersando a diferentes partes del país, desde el NOA, o sea, desde el noroeste de la República hasta el sur, hasta Esquel, o sea, bien Patagonia, digamos. Claro. ¿Y las condiciones ambientales de la provincia son propicias para los sauces? Nuestras condiciones, sí, son propicias, a ver, Misiones tiene un clima y un suelo propicio para muchísimos cultivos y de hecho fueron introducidos hace muchos años, solo que aquí hemos, han prosperado mejor, digamos, todo lo que sea eucaliptus y coníferas, digamos, tilos básicamente. Hay un tipo de sauce particular, porque, disculpe la ignorancia, ¿no?, pero nosotros siempre acá hablamos, por ejemplo, el sauce y el llorón, ¿es el mismo? Claro. No, hay diferentes especies. Estos sauces básicamente están orientados para la producción de madera. Y por ahí, en lo que se conoce normalmente como el sauce y el llorón, es más de utilización urbanística, digamos. Claro. En las ciudades, ¿sí? En Misiones, ¿en qué zonas, por ejemplo, se cultiva? ¿Cómo? Perdón. En Misiones, ¿en qué zona, por ejemplo, se cultiva? Los sauces son parte de, los sauces y álamos son partes de la familia de las alicáceas. Y, como te decía antes, en Misiones fueron introducidos allá por los 80, una cosa así, pero no han prosperado mucho. Nosotros tenemos condiciones de humedad relativa bastante alta y después, en realidad, digamos, por cuestiones productivas y ligadas a la industria, han prosperado mucho más las coníferas, digamos. ¿Hay una zona de la provincia donde predomina este tipo de plantación? No, aquí en la provincia no. Nosotros estamos, en realidad, con este tipo de información se está generando en otros lugares del país. Lo que estamos pretendiendo es dar difusión, digamos, a estos resultados, ya que el INTA tiene proyectos dentro, proyectos institucionales y el mejoramiento forestal es uno de ellos. Entonces, lo que hacemos es, este proyecto abarca o agrupa diferentes grupos de especies. Por ejemplo, salicáceas, coníferas, entre ellas, donde tenemos los pinos, eucaliptus, y estos tres grupos, también hay un cuarto grupo, digamos, integrado por especies nativas. Entonces, este proyecto como que abarca todo, todo ese grupo, esos grandes grupos de especies, digamos, con, y lo que realizamos, digamos, es el mejoramiento y domesticación de estas especies. Y estamos, en realidad, el proyecto tiene diferentes grupos de trabajo a lo largo de todo el país. En este caso, estamos difundiendo las dos personas que hoy van a dar la capacitación, son del INTA-Delta, o sea, del Delta del Paraná, donde se concentran, básicamente, las plantaciones de estas, de estos sauces, digamos, que son, en realidad, son clones, porque las salicáceas tienen esa, esa virtud, digamos, de poder ser clonadas, son clones, algunos de, que vienen de cruzamientos de especies, de especies puras, y algunos otros son clones híbridos, digamos. Claro. Pero, pero son, se cultivan más en la región del Delta del país.